Hola, ¿qué tal? Soy Georgina, soy egresada de la maestría en letras iberoamericanas de la Universidad de Ibero Puebla. El Jardín de los Ídolos es una serie de ensayos en los que construí una voz narrativa que va por la ciudad, en concreto es la ciudad de Puebla, buscando ciertas imágenes o ciertas tradiciones, ciertas historias, incluso sueños propios y poco a poco pues esos ídolos se van desmaterializando, van significando otra cosa o se van perdiendo finalmente. Yo creo que siempre estuve muy familiarizada con los relatos, en específico las mujeres en mi familia tenían mucho esa costumbre, bueno la tienen, de contar historias familiares o de la ciudad o propias. Creo que yo también desarrollé esa intención por contar. Me pudo aportar mucho, en principio pues la gente con la que pude convivir, desde los maestros, mis compañeros, que a pesar de que tiene mucho tiempo que yo egresé, continuaron apoyándome y leyéndome e incluso entusiasmándome para que siguiera escribiendo. Y por otra parte, el tiempo que estuve estudiando para mí fue muy placentero, fue un momento muy distinto a la licenciatura porque yo ya estaba en el campo laboral, entonces como que cada sesión, cada curso, lo tomaba con mucho entusiasmo de volver a estudiar, de volver a compartir ideas y lecturas en un espacio donde además había muchos compañeros que venían de muy distintas áreas. Había chicos de comunicación, había quienes ya trabajaban como docentes, había chicas de periodismo, de ciencias políticas, entonces creo que conocer ese contexto enriqueció mucho la lectura y la literatura y me ayudó mucho a ser como más formativa esta etapa. Como mi prueba personal de que puedo hacer de la escritura algo más allá de lo íntimo que siempre fue, que siempre fue en talleres, en seminarios, pero como muy ensimismada. Y poder hacer un proyecto que tuviera la intención de ser leído y que además alguien pudiera también reconocerse o que pudiera significarle algo, pues a mí me emociona mucho y me estimula mucho para continuar, para escribir más.